Domini, ¿tú por qué no te han levantado? Se hizo tarde para ir al colegio. Ay, no sé, mamá, es que me duele la cabeza y me duele. Ay, no, qué día estoy ya. A ver, sí, estás como calientico. Bueno, quédate aquí descansando, ya yo llamo al colegio. Ay, voy a ver cómo sigue el niño. Domini, ¿tú no estabas enfermo? Ah, sí, mamá, es que me levanté, estrené un poco, pero ya, ya me voy a acostar. Ay, me duele mucho el cuerpo. ¿Qué hizo eso? Encármenes, encármenes. Domini, ¿usted no estaba enfermo? Ay, sí, mamá, es que vine a recostar un ratito acá en el suelo y que ahí en el cuarto me doyía mucho la cabeza. ¿Qué estará haciendo este niño, eh? Domini, ¿y no que estabas enfermo? Sí, mamá, pero creo que ya me recuperé, te alegra, ¿verdad? Ah, ya te recuperaste. Qué bueno, mi amor, tú crees que yo soy pendeja, ¿cierto? Ya, 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 mamá, ya me entro, ya me entro, ya me entro. Recójame la chancleta o es que me la piensa dejar ahí botada. Domini, una hora te voy a dar para jugar. Apenas te llame, te vienes. Sí, mamá, solo es mientras que juego ese partido y me vengo para la casa. Bueno. ¡Tírala, eso! Espérense. Ah, mi mamá, yo ahorita voy a la casa. Nada que me conteste este muchacho, pero Domini cree que es avispado, pero me va a oír. Mamá. Mamá, que yo ahora voy para la casa. Domini, hace rato te estoy llamando porque tu papá llegó y está bravísimo. ¿Cómo? ¿Que mi papá ya llegó? La verdad es que si te regañas o te castigas, yo no me voy a meter. Tú verás cómo te las arreglas con él. No, muchachos, ya yo no juego. Mamá, ¿dónde está mi papá? Tu papá está en la cocina. ¿Qué pasó conmigo? No, no, nada. Uy, no, mamá, si eres. Ah, ¿tú crees que eres muy vivo? Yo soy más diva que tú. ¡Cochino! Si tiene ganas de ir al baño, vaya. ¿Por qué no va más bien usted, cochino? Por eso es que lo dejaron con pierna. ¿Cuál, cochino? Mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Porque esos muchachos están peleando. Mi amor, están peleando un pedo que yo me tiré. Es que malito el estómago, mi amor. ¿Qué es si se está cagando, hermano? ¿Por qué más bien no va al baño? Si yo fuera, yo digo que fui yo mismo. Debería darle pena, lo voy a decir a los amiguitos que es bien cochino, puerco que es. Dígale, dígale, porque fue usted. ¿Cuál, cuál? Yo, usted, hermano. ¿No es que está cagando usted? Vaya, vaya, vaya al baño, vaya al baño. Madre, vísase a los boxers porque ya hasta aquí huele que se cagó. ¿Cuál fue usted? Puerco que es. Uy, no, 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 bien cochino. Siempre le quiere echar la culpa a todo el mundo. Sí, soy yo. Usted, cochino. Roberto y Domini, me hacen el favor y le ayudan aquí en la casa a su mamá. Domini, póngase a barril entre perros. Roberto, limpia toda la casa. Sí, señor. Sí, señor. No, 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 no.